Este, se ha intervenido, se ha detenido a dos menores en la presenta comisión del Día de Patrimonio en la modalidad de extorsión, no a vecinos del sector de Sumanix. ¿Cuándo ha sido y a qué hora ha sido más o menos esa intervención? El vecino ha sido el día sábado y el día lunes. El día lunes ha intervenido con el personal de Píncripeján, con quienes venimos realizando y coordinando los trabajos. Es un delito ya en materia de su dependencia policial. ¿Es la primera vez que se han hecho este primer cobro o ya han venido cobrando? No, ya al parecer vienen realizándose este tipo de extorsiones, amenazas. Entonces ya el personal de la de Píncripeján viene trabajando acá tiempo, realizando algunos trabajos. Ya se ha logrado concretizar esta captura, que va a conllevar a continuar con las demás investigaciones. Esto se logra siempre con la denuncia que hace siempre el afectado, ¿no? Claro, mantiendo la resolución de la denuncia que las personas puedan realizar. Y no siempre con la reserva del caso, se mantiene con la reserva las personas para salvaguardar su integridad de él y de sus familiares. ¿La recomendación entonces para la comunidad es hacer la denuncia respectiva ante este tipo de casos? Sí, la recomendación siempre es hacer la denuncia. Si hay un demor acá en la comisaría, pues llamar, se le va a brindar el apoyo y se van a hacer trasladados. Como repito, con las reservas del caso a la unidad especializada, a la de Píncripeján. En este sentido, ¿dónde están estas dos personas que se han manifestado? En Paiján, en Paiján. El que está a cargo de las investigaciones es la de Píncripeján, la unidad especializada. Están detenidas, ¿no? Sí, están retenidas los dos menores. Al parecer, ¿se le ha podido, digamos, incautar lo que en esta ocasión ellos han estado pidiendo, cómo es el dinero dentro de la intervención? ¿Qué sabe usted sobre eso? No puedo entrar más en detalle en cuanto al tema de la intervención, ¿no? Pero sí, pues, ha habido elementos que han podido probar, que ameritan, pues, la retención de estos dos menores, ¿no? ¿Son menores estudiantes de una institución educativa? Sí, son menores estudiantes acá de la localidad de Cartabio. Todo trabajo con conocimiento también y de la fiscalía, ¿no? Ahora, ¿todo esto tiene un proceso durante el cual van a investigar, tal vez, con la presunta banda que haya? Claro, ya este trabajo lo está realizando, como lo repito, en la de Pingri Paiján. Está en coordinación con la fiscalía, tanto de la fiscalía penal, y en este caso, con la fiscalía de familias menores, ¿no? Los dos menores que han sido retenidos. Pero se continúa la investigación, ¿no? Recién estamos el hilo, jalando el hilo. Capitán, ¿los detenidos son hombres y mujeres o...? Hombres y mujeres, así es. Adolescentes. Adolescentes todos.